¿Qué es Abraham creyó en el Señor? Abraham contestó, Señor mío, ¿de qué me sirven tus dones? Si soy estéril, Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, no me has dado hijos y un criado de la casa me heredará. Pero el Señor le dijo, él no te heredará, uno salido de tus entrañas te heredará. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos hermanos, qué interesante, ante una situación evidentemente de riqueza, todos los dones que uno recibe, aquí entonces Abraham mismo se pregunta y dice, es la generosidad del corazón en síntesis. Y él está diciendo, dejarle a un esclavo, a uno que es simplemente servidor aquí de mi casa, dice, si yo no tengo descendencia, es decir, no tengo hijos, no tengo familia, sin embargo, el Señor le promete y le dice, no, de tu descendencia verdaderamente, de tu casa, entonces saldrá quien te va a heredar. Y después continúa la palabra de Dios y nos dice y termina diciendo que Abraham creyó verdaderamente en el Señor. Queridos hermanos, muchas veces nosotros nos angustiamos y decimos, y bueno, ¿quién verdaderamente será el heredero, no de nuestras riquezas materiales? Porque estas riquezas materiales, ciertamente, que no tienen el valor de lo esencial y de lo fundamental, de esa riqueza espiritual de nuestra propia vida que nosotros tenemos que ir transmitiendo a los demás. Y esta es la verdadera riqueza que el Señor hoy también quiere darnos. Y esto es lo que el Señor también nos está diciendo, esa riqueza espiritual que cada uno de nosotros que tiene que expandir. Mira, cuenta las estrellas o mira y cuenta las arenas de la playa. Así será tu descendencia. Ojalá que así verdaderamente sea entonces esa fuerza del Evangelio que nosotros expandimos, que anunciamos que nuestra herencia o la heredad que nosotros dejamos a los demás sea ese Jesucristo vivo, pero que llegue a todas las naciones, que llegue a todas las personas, que podamos anunciar que esa herencia que el Señor nos ha dado, nos ha dejado, nos ha proporcionado a cada uno de nosotros, también nosotros lo podamos dar a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.